¿Cómo te va Alberto? Cristian Levián, señores, está en contacto conmigo ¿Quién es Cristian Levián? Primero es el hijo del Bubi Los vimos otro día papá Está siempre igual No cambió en nada Vos si le pegás Una penteada arriba De las canas Y lo metés en una cancha con los patrones cortos Por ahí Decidió que bien gana el Bubi Gran basquetbolista que tuvo la ciudad de los grandes Que tuvo la ciudad de Rosario Bueno y a vos también te gusta el basquet ¿Andaba en qué club estabas? De toda la vida somos de Formen Es tu hobby ¿no? Es mi pasión Es tu pasión Cristian, contame un poquito Cómo quedó el chiquitito García El bellicito Fue al Palermo Contame cómo el Club Palermo Contame un poquitito Vos tuviste que ver En esta transparencia Porque vos de alguna manera lo representaste Junto con el que se quiere Sí Bueno me quedo muy contento Es un equipo que salió quinto en la liga italiana Económicamente muy poderoso Del sur de Italia De Sicilia Para que vos te des una idea Él llegó Llegamos Realmente Llegamos el día jueves Y el viernes Viajó a un avión A Austria A entrenar al centro de Red Bull Red Bull dice que el equipo de Fórmula 1 Tiene un centro de entrenamiento Que se va a estar en Pequina Entonces se va a hacer la pretemporada Va a estar 20 o 25 días En ese centro Red Bull Donde le van a hacer un montón de pruebas Y bueno La pretemporada en sí El Santiago Aparte de ser un chico Muy cálido Y un chico muy instruido Hablar los idiomas Ser universitario A pesar de eso Lo sorprendió El cambio realmente Es abismal Desde este medio Al mediteriano Claro Cuando Los jugadores de central Estén escuchando Este caso de Burdiz O de Bravieri Van a decir Nosotros jugamos para eso Porque el jugador Siempre busca lo mejor Yo estoy muy dolido Por lo que le está pasando A los jugadores Primero por lo que le ha pasado A central Y fundamentalmente Por lo que está pasando Con algunos jugadores Que no estoy de acuerdo El jugador Siempre quiere más Es su profesión Es su profesión Y hay que respetarlo Muchos No lo quieren ni ver A mí me parece que hay que Hay que hacer las cosas Equilibradamente Pero yo tengo otra pregunta Que tiene que ver Con algo que Sé que vos también Está muy cercano Al jugador de Caraglio ¿Qué pasa con Caraglio? Yo escuché que iba el Catán Y después Por eso Quiero ser claro Como en el tema De García Yo los temas puntuales De Bravieri y Burdiz Yo no los conozco Yo siempre trato No, yo hice una apreciación No, no, no ¿Qué pasa? A ver Yo siempre trato De que El club que lo formó En definitiva Por cada transferencia Le ingrese La mayor cantidad De dinero posible ¿No? Entonces yo creo Que con el tema De García Por eso te hago Un paralelismo Con el tema De García Creo que Central Recibió un muy buen dinero Un chico que tenía Ocho partidos en primera El tema del Caraglio Estuvo una oferta concreta Estuvo en Italia Con la gente de Catania Que a Central No le satisfizo Teniendo en cuenta Aparte que a Milton Le quiere un año De contrato Yo Milton Si se tiene que ir En Central Tiene cero problema De quedarse Obviamente Si puede mejorar Su condición Y eso Le ingresa A la comida Central Le va a dar Entonces Tanto especiales Como Bellosa Manifestaron Que la oferta De Catania Para ello Era insuficiente ¿Cuánto veras? ¿Sabes? Sí Un millón Creo que en esto Le quedaba a Central No sé Creo que un millón Un poquito más No sé Que no arregle Porque tiene tres Bueno No, pero está bien Pero bueno Yo creo que Sanamente El presidente de Central Porque vos también Tenés que evaluar en esto Que la gente no entiende Que dentro de un año Milton es libre Claro Entonces Pero yo Te soy en esto En esta Le di la derecha Un poco al presidente Porque el señor Especial Y me dio muy claro A Gonzalo Con el cual Tengo un modelo Que me dio muy claro Y me dijo Mirá Nosotros Cristian Pretendemos algo más Por el canal de bien Entonces yo me comprometí De otros contactos Que tengo De arrimar una oferta Que satisfaga Todas las partes Entonces es un compromiso ¿De dónde es? Y mirá Tengo Portugal Tengo Europa Ahora me voy A ver A definir un poco Las cuestiones Entonces Fue buena la reunión El presidente fue muy claro Gonzalo Claro Como siempre Vamos a tratar De conseguir El castaño No se movió De lo que tenía Entonces Vamos a tratar De conseguir Un poco Lo que pretende Centrar ¿Te lleva algún poder Más de otros jugadores? ¿Cómo? ¿Te lleva algún? No, no, no Yo tenía Tres cosas El Chacaré y Núñez Lo de Santiago García Y esto Esto es lo que me quedó pendiente Porque quizás El poder más cotizado Y bueno Estoy tratando De que Poder cumplir Con la expectativa Que tiene La dirigencia central Yo creo que Algunos de los nueve Tiene que desprender Figueroa Caralgo Sin al Porque aparte Hay una realidad Que vos la sabés Pero no tiene por qué saberla Los contratos Que tiene firmado Central Que es un problema Que se va a encontrar La directiva Yo te digo Perdón Especial Y la directiva Son contratos De primera Cuando vos tenés Un contrato de primera Es porque Proceder Central Recibía Por televisión 17 millones de pesos Entonces Vos tenías Para afrontar 17 millones de pesos Y tenés contra La estática Vos sabés Que es más cara Ahora todo en primera más cara Ahora que pasa Central Se encuentra Con los mismos Contratos Que deberían ser satisfechos Con 17 millones 17 millones de pesos Pero van a ser tres Entonces Esta gente Se va a tener que Reorganizar A ver De qué manera Va a poder afrontar eso Vos fuiste partícipe De un contrato Importante Bueno Fue una transparencia Política Que Todos conocemos Qué significa El término político Si un poco Proteger a la comisión Directiva Que fue la transferencia Y la incorporación De Lucho Figueroa Lucho Figueroa Va a ganar Va a seguir ganando Más de 100 mil dólares Por mes Mira Yo eso no lo sé Porque Yo hasta ahí Llegué Inclusive antes Eso lo maneja El papá Yo Tengo buena relación Tanto con padre Como Lucho Pero eso No te lo puedo decir Porque eso Lo maneja Jorge Figueroa No te puedo decir nada Porque no sé De dónde lo va a sacar Es imposible pagar En el nacional De esa cifra Yo no sé Sinceramente A ciencia cierta Lo que dan a Luciano Si fuera solamente Luciano Pero es Luciano Y un montón Por eso te digo Yo creo que el Reordenamiento de Central Desgraciadamente Va a tener que ser En todo Hasta en masajista Porque Lo que le va a entrar A la central Desde el hecho de televisión Es 20% El 20% El 20% De lo que le enteraba Claro En todos aspectos Cristian No era que hacer No bueno Y aparte otra cosa más Que es otro riesgo El vuelo Sabes Como es un hombre De fútbol Cuando un jugador Juega al Nacional B La cotización De ese jugador Es el 20% De lo que vale ahora Entonces Que te quiero certificar Si pongamos Caral Hoy vale X peso Si caral Juega al Nacional B Vale el 10% 200.000 Vos vas a preguntar Que tal Italia El otro día Yo hablaba con el El director deportivo Que se llama Sabatini Nombre de muchos años Que conoce absolutamente Todos los jugadores De primera división De Argentina El que vos quieras Le nombraste El 3 de gole club Te dice 3 y te saca la ticha Ahora pregúntale Quien es el 3 de unión De Santa Fe No saben Porque un mercado Que no le interese No quieren No compran Entonces Central Que pasa Ahora Creo que Va a tener oferta Que va a poder vender Si Desgraciadamente El año que viene Central no asciende Le va a costar Tener el mercado Para evitar a los jugadores Seguro Bueno Cristian Gracias por haberme atendido No, no, no Siempre a tu disposición Tienes un amigo Y bueno Saludos míos y mi familia Un abrazo grande Por favor Saludos a los viejos Cristian Levián Que clarito que estuvo ¿No? Sí Clarito Lo que has dicho El último tramo Es importante Que tiene que tener en cuenta La comisión No lo tienen en cuenta Los managers Los directores deportivos A los jugadores Aquí